Según documentos oficiales del Sistema Nacional de Inversión Pública, se estipula que los motivos de la remodelación del Parque Orlando Lengua en la urbanización Las Quintanas se realizaba debido a que presentaba estructuras en pésimo estado. Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad. Esta situación fue denunciada por un vecino de la urbanización Las Quintanas, quien presentó su reclamo ante la Defensoría del Pueblo. Porque este es el SNIP, este es el SNIP que lo han elaborado la municipalidad, donde del 2013 señala que las bancas, los sardineles, las veredas y las canchas están en mal estado y eso, esto es 2013. Nosotros vamos 2017 y usted va a ver que no están en mal estado. Se necesita mantenimiento pintado, pero están en buen estado. El denunciante sostuvo que la estructura que plantea construir la municipalidad de Trujillo afectará la práctica del deporte en la mencionada zona. Y la preocupación nuestra también es que van a dejar una loza deportiva solamente para básquet y el resto es área verde y como podemos saber las áreas verdes no están regadas, no se riegan, están secos. Las pocas áreas verdes que hay en esta loza deportiva están totalmente secas. Este indignado vecino presentó su queja ante la municipalidad de Trujillo, sin embargo afirman que todo esto debe seguir un proceso engorroso. En tanto, los moradores de las calles aledañas al mencionado parque se oponen a la destrucción de las dos lozas deportivas. Incluso hace poco se pudo conocer que el cartel informativo de la obra colocado por la comuna provincial fue derribado.